En este video revisaremos la sección de tórax, en específico el apartado atelectasia, sus tipos y patrones de colapso. Mi nombre es Rodrigo Ezeo García Arriaga y formo parte del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica en el área de pregrado. Atelectasia. Vamos a definir la atelectasia como el colapso alveolar generado por factores multietiológicos con la consecuente pérdida de volumen del parénquema pulmonar. Esto puede afectar a un solo segmento, lóbulo o incluso a todo el pulmón. Tenemos signos directos e indirectos de atelectasia. Algunos de los signos directos son aumento de la densidad pulmonar, como observamos aquí en esta radiografía, desplazamiento de las hisuras interlobales, como observamos en la radiografía del lado derecho, y tenemos signos indirectos de atelectasia. Uno de ellos es el desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado que está afectado, la elevación del hemidiafragma ipsilateral, una hiperinsuflación contralateral compensatoria y una aproximación de las costillas ipsilaterales. Hay varios tipos de atelectasias. Los principales son dos. En este caso, obstructiva como la imagen de la izquierda y no obstructiva como la imagen de la derecha. La atelectasia obstructiva se debe a la obstrucción de uno de los bronquios principales que puede ser causada por tumores, cuerpos extraños, etc. y condiciona pérdida de volumen y aumento de la densidad. La no obstructiva se subdivide a su vez en tres tipos, la subsegmentaria, la cicatrizal y la atelectasia por compresión. La atelectasia por compresión se debe a la pérdida de volumen ocasionada por algo que ocupa ese espacio en el parenquima pulmonar, puede ser un derrame pleural o un neumotórax. La cicatrizal se debe a un proceso de daño crónico, como la tuberculosis o la fibrosis pulmonar, y la subsegmentaria son vistas en pacientes posquirúrgicos. Empezaremos con las atelectasias obstructivas. Tenemos la atelectasia del lóbulo superior derecho. En la atelectasia del lóbulo superior derecho podemos observar el aumento de la densidad en el lápice derecho con un desplazamiento de la cisura menor y un desplazamiento mediastinal hacia el lado afectado. Aquí observamos el presente de la cisura y el desplazamiento mediastinal. Si hay presencia de una masa a nivel del hilio, se observa el signo de la S de Golden, que es el que estoy marcando en este momento. Continuando, tenemos la atelectasia del lóbulo superior izquierdo. En este caso, en la tele de tórax, podemos observar una radioopacidad en el lápice y la región iliar izquierda y una elevación del hemidiafragma ipsilateral. En la radiografía lateral observamos un desplazamiento de la cisura mayor hacia adelante, como podemos ver aquí. La atelectasia del lóbulo inferior derecho. En este caso tenemos un aumento de la densidad en el borde derecho del corazón, como aquí se puede observar, una elevación del hemidiafragma ipsilateral y una hiperinsuflación del pulmón izquierdo. En la radiografía lateral observamos el desplazamiento de la cisura menor hacia abajo y la cisura mayor hacia atrás, lo que provoca un área radiopaca a nivel de la base posterior pulmonar. Continuando con la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. En la radiografía, que está en el lado izquierdo, podemos observar una zona triangular de alta densidad que aparenta estar dentro de la silueta cardíaca. Mientras que en la tomografía axial computarizada observamos una hiperdensidad a nivel del lóbulo inferior izquierdo posterior al corazón. Esta atelectasia es muy frecuente en pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos. Atelectasia del lóbulo medio En la atelectasia del lóbulo medio observamos una zona radiopaca que hace silueta con el borde derecho del corazón, como lo observamos en esta radiografía de tórax. Esto nos indica que la patología se encuentra en el lóbulo medio. Mientras que en la radiografía lateral observamos un desplazamiento hacia abajo de la cisura menor y una elevación del borde inferior de la cisura mayor, lo que nos da esta conformación en banda a nivel del lóbulo medio. Continuamos con las atelectasias no obstructivas. Empezaremos con la subsegmentaria. Son densidades lineales típicamente paralelas al diafragma. Son comunes en pacientes postoperados que debido a su dolor no pueden inspirar adecuadamente. No hay ninguna obstrucción bronquial y se previenen con el uso de los inspirómetros y la movilización. Atelectasia cicatrizal. La atelectasia cicatrizal típicamente es en pacientes con fibrosis pulmonar o tuberculosis y es debido al daño crónico. El tejido se cicatriza, lo cual disminuye su elasticidad y esto condiciona la tendencia de la vía aérea a colapsar. Se puede apreciar como bandas de tejido densas que están ubicadas entre la vía aérea distal, como observamos aquí en la radiografía y aquí en la tomografía. Atelectasia no obstructiva por compresión. Esta telectasia es causada por la pérdida de volumen que está siendo ocupado por otro tejido, pudiendo ser líquido, masas o aire. Se observan diferentes patologías, como derrame pleural, en esta radiografía del lado izquierdo, o en neumotórax, como en esta del lado derecho. El manejo generalmente se realiza quirúrgicamente por medio de la colocación de sondas en tórax. Gracias por su atención. Les recordamos acceder a la página idhu.mx para observar más imágenes o buscarnos en Facebook como Centro Universitario de Imagen Diagnóstica Pregrado. Gracias.